Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Oztav Pecheni y soy cliente de la compañía M-Goldex y aquí nos encontramos en la Feria Internacional de Metales Preciosos y Materias Primas de la ciudad de Munich. Aprovechando estos días, la compañía M-Goldex realiza su conferencia anual, el gran evento central, evento anual en el cual se da formación a los clientes, se hace un informe de todo el año transcurrido, se comunican los planes de la propia compañía. Y bien, el evento más importante es esta misma feria. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tiene representación las empresas más importantes del mundo que trabajan con los metales preciosos, como refinerías, minerías, comercios minoristas, incluso bancos, etc. Se cierran contratos, se negocian los planes de trabajo de aquí para el resto del año. Y lo más curioso, lo más importante, podemos observar muchas personas normales y corrientes que no tienen nada que ver con el mundo de los negocios, haciendo cola para comprar lingotes de oro, lingotes de plata y otros metales preciosos. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que el oro es algo que despierta un gran interés entre la población, entre la sociedad, entre personas normales y corrientes. Ver esta especie de cola para comprar lingotes como si fueran barras de pan, la verdad que nos llama atención. En los países de habla hispana, como Latinoamérica y España, en ese sentido todavía estamos un poquito más atrasados. No tenemos esa cultura financiera, esa cultura de ahorro, cultura de inversiones, cultura de patrimonio. Y precisamente esta es la filosofía de la compañía M-Goldex, el llevar la cultura financiera, alta cultura financiera, a las masas de población. Así que, estimados clientes, queridos amigos, les mando un gran saludo desde aquí de Alemania. Y les deseo que tengan muchos, muchos éxitos y construyan un futuro sólido. Saludos.